Vamos a ver la tercera parte de esta entrega sobre la hernia de disco intervertebral. Soy Luis Miguel Duchén Rodríguez y vamos a hablar ahora del tratamiento. Para hablar del tratamiento debemos en primera instancia hablar sobre la evolución natural de la enfermedad. El 77% de los casos va a tener una reabsorción espontánea. Es decir, va a hacer que el disco intervertebral se reabsorba una vez que ha salido de su sitio, una vez que se ha herneado. Los síntomas en la mayoría de los casos desaparecen aproximadamente en 1.3 meses de forma espontánea. Y las resoluciones radiológicas se presenten entre 9.7 a 13.3 meses. ¿Por qué se da esto? Porque hay una fagocitosis por los macrófagos epidurales que migran hacia el disco intervertebral como una respuesta inflamatoria y por una degradación enzimática. Entonces, tenemos que entender que la mayoría de los casos van a tener una evolución favorable. La experiencia que tenemos con las hernias de disco intervertebral sintomáticas en el centro de enfermedades neurológicas es que el 90% de los pacientes mejora con medidas conservadoras, es decir, analgésicos y fisioterapia. 9% con procedimientos percutáneos y solamente un 1% requiere tratamiento quirúrgico. Nuestro algoritmo de tratamiento se basa en esta escalera, pero fundamentalmente utilizamos los tres primeros pasos, es decir, en el primer escalón el tratamiento médico conservador, en el segundo escalón el tratamiento percutáneo y en el tercero la microcirugía de apertura mínima o fenestración. Ya la mayoría de los pacientes de hernia de disco se resuelven con esto. El tratamiento conservador lo hacemos por lo menos durante seis semanas. ¿En qué consiste? Un tratamiento medicamentoso con analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. Podemos utilizar el paracetamol, aines como el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Podemos utilizar inhibidores de la COX-2 como el meloxicam. También podemos utilizar relajantes musculares por corto tiempo como el diazepam, que es muy buen relajante muscular, pero tiene un problema de generar somnolencia. Pero hay otros como el pridinol o el calizoprolol que pueden tener esa misma acción sin generar somnolencia. Algunos colegas utilizan los opioides. Sin embargo, nosotros no utilizamos los opioides porque estos son más para dolor crónico, como el tramadol. Se supone que si el paciente, ya hemos dicho, no ha mejorado su sintomatología en las primeras seis semanas, es difícil que vaya a mejorar después. Hemos visto que la reabsorción espontánea se da en 1.3 meses, es decir, estamos hablando de las seis semanas. Entonces, la verdad, no utilizamos ese tipo de tratamientos, pero está descrito en alguna literatura. También hay literatura que habla de los moduladores del dolor neuropático, como la gabapentina o la pregabalina. Recordemos que el dolor que se produce por una compresión radicular por hernia de disco es un dolor nociceptivo. Fundamentalmente, entonces, el tratamiento va a hacerse, entonces, con medicamentos para el dolor nociceptivo. Cuando esto se cronifica, cuando es un paciente que tiene una hernia de disco que tiene, no sé, dos años, y el dolor no se ha resuelto, podríamos utilizar esto. Pero, reitero, la historia natural de la enfermedad dice que se va a resuelver en ese tiempo, seis semanas. Si no se resuelve después, es probable que no lo haga. Entonces, ya debiéramos haber tomado acciones, como hemos dicho nosotros, en un segundo escalón y no esperar a que el paciente haga dolor crónico. El reposo está indicado máximo por 48 horas. Periodos más largos no son beneficiosos y más bien son deleterios. Deleterios. Tampoco se aconseja el uso de fajas porque contribuyen a hipotrofia de los músculos abdominales por desuso y, por lo tanto, una vez que dejan de usar las fajas, los pacientes tienen más dolor porque la fuerza muscular... El tratamiento conservador también tiene que llevar fisioterapia de rehabilitación. Y cuando hablamos de fisioterapia de rehabilitación, hablamos de un proceso de movilización progresiva del paciente, fortalecimiento muscular, axial, elongación neuromuscular, educación postural grubar, indicar que el paciente debe evitar levantar objetos pesados, evitar la sedestación por más de dos horas continuas, si tiene que conducir, por ejemplo, largas distancias, estará sentado dos horas, bajará, caminará un poco, volverá a conducir y evitar, por supuesto, el giro y la flexión lumbar. Estas son medidas que nos permiten resolver el 90% de los casos sin avanzar hacia un tratamiento percutáneo. Pero hay un 10% de pacientes a quienes vamos a hacer el tratamiento percutáneo. Esta es una imagen de radiografía donde hacemos un esquema del sitio en el que podemos introducir una aguja para hacer un bloqueo radicular. Debajo del pedículo se introduce la aguja, como verán, y podemos poner contraste para poder tener certeza de estar fuera de la raíz, pero al lado de ella y poner ahí medicamentos. Nosotros utilizamos anestésico local, ozón y plasmático en plaquetas. Se puede hacer también un bloqueo peridural caudal a través del hiato sacro, se introduce una aguja y se puede llegar al espacio peridural. Entonces, podemos tener la opción de bloqueo radicular selectivo, el bloqueo peridural caudal. Algunos otros colegas hacen el bloqueo interlaminar, pero la idea es llegar hasta las raíces que están comprometidas y lograr su alivio. Hay colegas que utilizan anestésico local y corticoide. Entonces, nosotros preferimos utilizar anestésico local, ozón y plasmático en plaquetas. Otro procedimiento percutáneo que podemos utilizar es la neocoplastia percutánea, que consiste en la reducción del volumen discal, la reducción del proceso inflamatorio y reducción del dolor por varios procesos. Una posibilidad es la forma biológica, donde se utiliza ozón y plasmático en plaquetas. Se puede utilizar calor por radiofrecuencia o láser. Nosotros utilizamos la primera opción. Este es un ejemplo de un paciente con dos hernias extruidas, muy sintomático, no ha mejorado con las medidas conservadoras. Entonces, se obtiene sangre del paciente. Esta sangre se lleva a centrifugar en una cámara de flujo laminar, y ahí es donde se procesa y se obtiene el plasma rico en plaquetas. Este plasmático en plaquetas se activa con ozono y se lleva al quirófano, donde con guía de rayos X ubicamos el sitio de la punción, ponemos anestesia local en la piel e introducimos las agujas hasta los discos. Acá vemos una aguja en el disco L4-L5 y otra en el disco L5-S1. Una vez que están las agujas, introducimos ozono y plasmático en plaquetas dentro de los discos. Además, nosotros aprovechamos y ponemos agujas en las facetas articulares que también pueden contribuir al dolor axial, y también ponemos ozono y plasmático en plaquetas. Utilizamos también el bloqueo peridural caudal por el hiato sacro, que nos va a permitir llegar al espacio epidural, como hemos dicho, y de esa manera hacemos un tratamiento integral. Porque recuerden, cuando la estructura del disco deja de tener sus funciones, también se afectan las facetas y el dolor no es puramente radicular, es predominantemente radicular, pero también hay dolor lumbar. Estos son los resultados. En el pre y en el post vean claramente la reducción del volumen del disco y noten que no se ha degenerado el disco tras la administración del plasmático en plaquetas y ozono. Entonces, estamos viendo que no es que evita la degeneración que ya está, sino que evita que continúe el proceso degenerativo y no degenera la radiofrecuencia. Por supuesto que va a degenerar el disco. En cambio, el plasmático en plaquetas y el ozono no. Entonces, esta es una posibilidad que nos permite desolver, entonces, un porcentaje importante. Ya hemos dicho, 10 van a tratamiento percutáneo y de esos 10, el 90% resuelve su problema. Y solo hay un porcentaje pequeño que termina en cirugía. Otro caso de una etnia de disco cervical, con una compresión medular muy clara y también radicular. Lo mismo el procedimiento a través de la piel. Llegamos con la aguja dentro del disco, incluso en la faceta, y tenemos una buena evolución. ¿Cuándo se hace tratamiento quirúrgico? Hay dos opciones, un tratamiento de urgencia y un tratamiento programado. Se hace un tratamiento de urgencia de la etnia de disco cuando el paciente tiene un síndrome de caudequina. Solamente en ese caso vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico de urgencia. El tratamiento quirúrgico programado se da en pacientes que tienen una parecia menor a 3 sobre 5, un dolor intratable denominado ciática paralizante, que no mejora ni con bloqueo. Un severo deterioro de la calidad de vida, pese a que estamos haciendo un tratamiento conservador, el paciente no logra mejorar su calidad de vida. O cuando el paciente tiene recurrencia del dolor o ausencia de mejoría después de los bloqueos o procedimientos percutáneos. Ya les digo, en nuestro centro solo es el 1%. Hay varias posibilidades. Las más usadas hoy en día son la microdisectomía, la disectomía abierta y la disectomía endoscópica. Es una posición para la microdisectomía. Introducimos una aguja para, con rayos X, identificar exactamente el sitio donde vamos a hacer una pequeña incisión. Aquí vemos la poneurosis. Hacemos la incisión de la poneurosis para luego introducir un sistema de dilatación de tal manera que tenemos menor lesión muscular. Aquí ponemos la aguja. La aguja tiene que estar específicamente en el sitio en que nosotros necesitamos. Aquí, el L5-S1. Ponemos el sistema de dilatadores. Y una vez que el sistema de dilatadores esté en su posición, ponemos el tubo que nos permite hacer la microcirugía. Con microscopio, nosotros podemos observar claramente a la raíz nerviosa y al disco intervertebral. Entonces, tenemos acá otro ejemplo en donde estamos luxando la raíz con el separador de raíz. Y tenemos acá a la hernia extruida, la hernia de disco. Y procedemos a su decepción por parcialidad. Es decir, una vez que hemos luxado la raíz, sacamos con esta pinza los fragmentos del disco extruido. Entonces, esa es una microdisectomía lumbar. Cuando la hernia se encuentra a nivel cervical, el acceso habitual es cervical anterior. Se hace la disección en la parte anterior de la columna cervical, atravesando los planos y llevando hacia un lado al paquete vascular con la arteria carótida y la vena yugular, por otro lado al esófago y a la tráquea, logrando exponer al disco intervertebral. Entonces, hacemos una decepción del disco. Primero cortamos el anillo fibroso, lo desecamos, hacemos la disectomía, hasta exponer la dura madre y vamos resecando todo hasta dejar libre las raíces. Una vez que hemos terminado ese proceso y evidenciamos la descompresión adecuada, aquí estamos poniendo un medidor para poner un cajetín, un case, una caja de pic en este caso, que va a reemplazar al disco que hemos retirado para mantener una buena altura que nos permita tener buenos resultados. Entonces, esas son las cirugías clásicas, las cirugías que hacemos. Bueno, entonces de esa manera hemos terminado. Les dejo con una imagen del carnaval de Oruro. Gracias por su paciencia y no olviden, si tienen algunas dudas, volver a pasar los tres videos de hernia de disco intervertebral y también pueden consultar el video sobre lumbalgia, cervicalgia y la adiculopatía para tener un panorama general. Gracias por su atención. Gracias por su atención.